Música Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caí Igual con temblar tu bondad Música Cómo no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Cómo no te voy a adorar Música Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Música Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Música Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Música Dueño y rey del universo Música Cómo puede ser posible Que busques mi amor Música Tú tan grande Yo pequeño Y te fijas en mí Música Cómo no te voy a adorar Música De rodillas yo te pido Música Que el día cuando tú Me llames Sea como hoy Música Para mirarte a los ojos Y poderte decir Música Que cómo no te voy a adorar Música Señor Jesús Música Mi salvador Amor eterno Amor eterno Amor divino Música Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Música Música Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Música 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 Música